Barcelona, España. F. Guión choca un ferry contra un muelle y causa un incendio en Barcelona. Un barco con 420 pasajeros chocó hoy contra el muelle sur del puerto de Barcelona, noreste, cuando salía de la instalación, lo que provocó la caída de una grúa de la terminal de contenedores y un incendio, aunque no hubo heridos. El buque es un ferry de la compañía italiana Grandi Navi Velocci, GNV, que transportaba en el momento del accidente a 420 personas, ninguna de las cuales resultó herida y no tuvieron que ser desalojadas, dijeron AF fuentes de GNV. Según estas fuentes, se trata de un ferry que transporta carga y pasajeros y que enlaza a Génova, Italia, Contanger, Marruecos, con parada en Barcelona, donde tenían que desembarcar a 60 personas y recoger a otras 115. Un portavoz del puerto de Barcelona explicó a F. que el accidente tuvo lugar a primera hora de la mañana, y que en ese momento no habían operarios en la terminal de contenedores ubicada en el muelle. El incendio, que fue sofocado en pocas horas, se produjo al caer sobre el muelle una grúa que llevaba en su interior un depósito de gasolio. Este se incendió y afectó a cuatro contenedores del puerto. El fuego originó una gran columna de humo, visible desde varios puntos de Barcelona. Los bomberos de Barcelona, noreste español, desalojaron la zona afectada de personas y camiones para facilitar las tareas de extinción. Según informó el ayuntamiento, la compañía propietaria del barco accidentado atribuyó el accidente en un comunicado a las condiciones meteorológicas muy adversas de ese momento, pero fuentes de la compañía precisaron a F. que el desembarco de los pasajeros se hizo de forma regular. Por el momento, el barco accidentado sigue amarrado en el puerto de Barcelona, uno de los más importantes del Mediterráneo, y GNV espera que pueda continuar su ruta hacia Tanger. ¡Gracias!